El día de hoy vamos a aprender a cómo calcular el precio de venta incluido tu margen de ganancia en Excel. Este margen de ganancia o también conocido como margen de utilidad puede ser fijo o puede ser variable. En el primer ejemplo que vamos a ver en el primer ejercicio vamos a aplicar un margen de ganancia fija. Este 20% se va a aplicar a todos estos productos. En el segundo ejercicio que vamos a ver en este video también vamos a aplicar un margen de ganancia pero variable. Variable como su mismo nombre lo dice que varía. Por cada producto tenemos un margen de ganancia diferente. Al final vamos a aprender a crear también una función. Esta función miren si ponemos igual llamamos a la función suma. Quiero que observen que si existe. Nosotros vamos a crear una función por ejemplo vamos a poner igual y le vamos a llamar precio 20 por ejemplo. Y lo único que vamos a hacer es seleccionar dos celdas y nos va a arrojar el resultado automáticamente. Esto es lo que vamos a ver al final del video. Pero vamos ahora si a comenzar con el primer ejercicio. Recuerda que este ejercicio para que tú puedas practicar mirando este video lo puedes descargar. El link te lo voy a dejar en la descripción del video. Ahora si comencemos pero me estoy olvidando pero antes por favor suscríbete a nuestro canal si este video te es útil. Lo único que tienes que hacer es dar un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Ahora si comencemos con esto la fórmula miren la fórmula para calcular el precio de venta y ya está establecido. Yo no lo he inventado y es la siguiente no miren es el costo del producto entre el 1 menos el margen de ganancia menos el margen de utilidad. Recuerda que este margen de ganancia tiene que estar en porcentaje. Vamos a recordar rápidamente cuáles son los conceptos por ejemplo de costo. El costo básicamente es el dinero que se gasta para la producción de algún bien o servicio. El precio de venta es el valor monetario que le vamos a asignar para poder incluir una ganancia. ¿A quién? Al costo del producto. Entonces ya tenemos la fórmula. ¿Cómo escribimos la fórmula? Voy a acercar un poquito. Vamos a poner igual y acá va a ser el costo de venta. Vamos a seleccionar el costo de productos y le vamos a dividir entre, miren pero vamos a poner entre paréntesis para que no salga otro resultado. Entre paréntesis vamos a poner el número 1 menos el margen de ganancia. ¿Dónde está el margen de ganancia? A la derecha. Lo seleccionamos y presionamos Enter. Ahí lo tenemos. Miren aparentemente como es el 20% de 100 se podría intuir que es 120 ¿no? Pero fíjense que es un poquito más ¿ok? Según la fórmula que ya está establecida. Y lo tenemos acá ¿bien? Ahora sí, la ganancia súper fácil. Ya sabemos que es el precio de venta menos el costo de producción. Ahí lo tenemos. Es 25 soles. En Perú se utiliza la moneda soles ¿no? El precio de venta 125. Para tener una utilidad tenemos que venderlas a 125. En caso si quisiéramos por ejemplo tener una ganancia del 30% Ponemos el 30, presionamos Enter y miren como va cambiando ¿ok? A esto lo único que tendríamos que hacer es arrastrar hacia abajo Pero fíjense que si le damos dos veces clic en la segunda celda A la derecha me aparece de color rojo y me está marcando Y ando en la celda que debería ser ¿no? Esto sucede ¿por qué? Porque la celda no está fija. Entonces venimos acá y la G3 que es el margen de ganancia Vamos a presionar el F4 para que se ponga fija Y cada vez que arrastremos no cambie de lugar. Presionamos Enter y arrastramos hacia abajo Y ahora sí, miren si seleccionamos cualquier celda A la derecha siempre va a estar seleccionado el margen de ganancia Que es la celda G3 ¿no? Ahí lo tenemos La ganancia o utilidad, miren solamente basta con arrastrarlo Y no hay ningún problema ¿no? Miren en todos estos productos, en todos estos productos Perdón, que tenemos a la izquierda Se gana por ejemplo 42 soles, 64, 30, 53 Y su precio de 20 está aquí ¿no? Ahora sí, ya tenemos el primer ejercicio súper sencillo Nada o fuera de otro mundo ¿no? Vamos a la hoja número 2 Donde tenemos el ejercicio Pero ahora sí con un margen de ganancia que varía Miren, aquí también podríamos aplicar la fórmula ¿no? Ponemos igual y seleccionamos el costo del producto Le dividimos, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis Y acá pondríamos el número 1 menos el porcentaje En este caso el margen de ganancia ¿no? Ahí lo tenemos, lo seleccionamos y presionamos Enter Vamos a arrastrar hacia abajo Miren y ahora sí, ya este ya no es fijo Ya no, miren, si todo está bien Pero vamos a añadir, vamos a dar un valor agregado a este video Y vamos a crear una función como les había comentado ¿no? Vamos a eliminar todo eso Y vamos para poder crear una función Tenemos que habilitarlo para macros El código que les voy a explicar es súper súper sencillo Que solamente son dos líneas Es súper súper rápido de crear esto Miren, vamos a ir a la pestaña archivo Archivo, guardar como Examinar Y lo vamos a guardar A ver, perdón, perdón Examinar A ver, examinar Y lo vamos a guardar Hay un error A ver, ojalá que no sea nada grave Le voy a poner en escritorio No sé por qué me saltó ese error Pero acá en tipo Recuerden acá en tipo Le tenemos que guardar libro de Excel Habilitado para macros Ahí lo guardamos Y le damos en guardar Bien, así de sencillo Ahora lo que vamos a hacer es Miren, vamos a ir a la hoja número 2 Vamos a ir a la hoja número 2 Vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar donde dice ver código Ok, ver código Les va a saltar esta ventanita Les presento a los que no conocen La ventanita de Visual Base Aquí se programan las macros Ok, para que funcionen en Excel Vamos a ir a la parte izquierda Superior Acá en archivo Miren, acá en archivo Abajo está este que dice Insertar User For Vamos a dar un clic en el triangulito Y vamos a crear un módulo Ok, todas las macros Las funciones lo podemos alojar En un módulo Es como un lugar Donde podemos poner el código Bien, lo vamos a alojar acá Miren, le damos un clic en módulo Y les va a saltar esta ventanita en blanco La que estamos observando Cómo creamos ahora sí Nuestra función Miren, solamente basta con poner la palabra Function Function De función Y lo siguiente La siguiente palabra que vamos a poner Es el nombre de nuestra función Y ahora voy a poner precio venta Le podría poner en realidad cualquier nombre Le podría poner a hacer tío tech O lo que yo quiero Bien Y entre paréntesis Miren, entre paréntesis Vamos a abrir Vamos a cerrar paréntesis Y vamos a presionar Enter Automáticamente te cierra El end function Ok O sea, acá abre la función Y acá cierra Todo lo que ponemos Entre la palabra function Y end function Es el código que se va a ejecutar Cuando nosotros llamamos a esta función Pero nosotros necesitamos dos variables Necesitamos ingresar dos datos ¿Cuáles son los datos? Acá lo tenemos Miren Necesitamos ingresar el costo de venta Y el margen de ganancia Bien Acá lo tenemos El costo de venta Y el margen de ganancia Bien Entonces venimos acá Miren Y dónde lo vamos a ingresar Acá Miren Primerito Entre paréntesis Lo vamos a poner Por ejemplo El costo Primero Primer dato A ingresar el costo Y lo tenemos que declarar Como una variable Pero qué tipo de variable Yo le voy a poner como doble Miren Double Acá lo tenemos Porque esta variable Te permite Ingresar Números decimales Y números enteros Si en caso tienes decimales Lo ingresamos Y ya tenemos La primera variable Que vamos a ingresar Ponemos una coma Y luego vamos a ingresar La segunda variable Por ejemplo Va a ser margen Y a eso también Le vamos a declarar Como doble Double Ahí lo tenemos Y ahora sí Vamos a programar Ya tenemos Las dos variables Que le vamos a poner A nuestra función Y lo primero Que vamos a hacer Es declarar En este caso Una variable Vamos a declarar La variable Precio Porque aquí Es lo que queremos Básicamente calcular Es el precio El precio de venta Ponemos precio Y le declaramos También como doble Porque es muy posible Que salga A ver Está mal escrito Es muy posible También que este salga Con decimales Bien Entonces Ya tenemos nuestra variable Miren Ya tenemos nuestra variable La palabra Dim Es para declarar Ponemos acá Precio Ponemos igual Y llamamos A esta función A esta variable Que le vamos a ingresar Que es la variable Costo Miren Le agarramos a costo Copiamos Pegamos ¿No? Y a esto Le vamos a dividir Miren Entre paréntesis Lo mismo que hicimos En Excel Uno Menos El margen Acá está El margen También le vamos a ingresar Y lo pegamos acá Bien Y ya está Eso es todo Pero para que te retorne A esta función Miren Le agarramos al nombre Le copiamos Le pegamos Y le igualamos A quien ¿Quién está calculando? El precio Le igualamos Le copiamos Le pegamos Y le pegamos acá Y eso es todo Miren Voy a cerrar acá Voy a guardar A la izquierda Superior Aquí en el disco Le guardamos A ver Perdón ¿Se borró algo? No No se borró nada ¿No? Ahí Y le cerramos Bien Vamos a ver Si ahora sí existe Esta función Ponemos igual La función se llama Precio A ver Precio Venta Miren Ahí está Tal y como lo escribí Precio Venta Y lo único Que te pide Es el primer dato Es el costo Vamos a poner Punto y coma Y vamos a poner El margen de ganancia A ver Cerramos paréntesis Presionamos enter Y ya lo tenemos 375 A ver Vamos a calcularlo Si en verdad es esto Ponemos igual Ponemos al costo Le dividimos Ponemos entre paréntesis Ponemos el número Uno Y menos El margen de ganancia Presionamos enter Y me salta 375 Si arrastro hacia abajo Miren Hice a este Arrastro hacia abajo Y ya lo tengo acá Bien Miren Es el mismo resultado Pero ahora Con una función Esta función Recuerda Que si tú Envías Excel a cualquier persona También lo va a poder Utilizar Porque ya está Dentro como macro Bien La ganancia Ponemos igual Precio de venta Menos El margen de ganancia Y arrastramos Hacia abajo De igual manera También podríamos Calcular O poner una función Que diga ganancia Pero No nos ayudaría En nada Porque miren Es súper simple También la operación ¿No? Restar 2,0 Bien Y eso sería todo Si te quedó alguna duda Puedes escribirnos Puedes comentar Este mismo video Para poder responderte Bien Yo me voy a quedar Hasta acá Y nos vemos En el próximo video Chau Chau